Y pues yo mi querida familia, el día de hoy estamos en un nuevo podcast, nos encontramos con Claudia Delgadillo, diputada federal de Morena, y bueno, un perfil característico en Jalisco por todas las actividades y carrera política que ha venido realizando. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al Charro Político. Pues muy contenta de estar aquí en el Charro Político, compartir esta mesa, compartir con toda la gente que siempre te vemos, todas las preguntas que tú me hagas porque eres una niña muy querida, una mujer valiente que ha trabajado en las colonias de Zapopan, pero que además no nomás hay. Has trabajado desde el gobierno federal, trabajando, informando lo que hace nuestro presidente, en eso coincidimos, en que Andrés Manuel López Obrador es la mejor persona, el mejor presidente que ha tenido en nuestro país, y que como persona ha sido un hombre humanista, siempre preocupado por los que menos tienen, por los adultos mayores, por los jóvenes, por, no sé, tantos temas que podemos hablar de Andrés Manuel, pero contenta de estar aquí contigo, que pienses igual que yo y que queremos Andrés. Gracias, Claudia, y no, bueno, para nosotros es todo un honor, aquí nos alcanza a ver a todo el equipo, pero es siempre un equipo muy comprometido, y bueno, es un honor para nosotros estar con una mujer que ha apoyado las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún y bueno, con estos bloqueos que han existido por parte de la oposición. Claudia, platícanos un poquito de ti, yo recuerdo cuando el presidente, bueno, en 2018, pues estaba esta campaña, tú fuiste una de las revelaciones aquí en Jalisco, porque bueno, tenías una carrera priista, te identificábamos como una priista de hueso colorado, como se diría coloquialmente, y bueno, en 2018, das este cambio a Morena, y con tu salida del PRI, básicamente podríamos decir que comienza a caerse este partido aquí en el estado. No, muchas gracias. Bueno, sí te quiero platicar que, pues antes no había otro partido, ¿verdad? Era como el tema contrario, que sería el PAN, que son totalmente derecha, que son gentes que les gusta el poder económico, que no volteen a ver el tema de pobreza en nuestro estado, entonces yo estaba en un partido donde milité muchos años, hay que decirlo, y un partido que yo veía lo bueno que tenía, pero también hay que decirlo, todos, todos estuvimos en el PRI. Andrés Manuel López Obrador, también su origen fue priista, él fue presidente del PRI en Tabasco, pero te voy a platicar qué pasó. Yo lo conocí en el Hotel Victoria, aquí en Guadalajara, entonces yo vi la diferencia que había entre el PRI y la diferencia que había en un hombre que tenía un nuevo partido creado en el dos mil catorce, que era Morena, ahí conocí a Andrés Manuel y yo ahí me percaté de el exceso económico que traía el otro candidato del PRI en esta elección, yo era quien coordinaba los trabajos del candidato del PRI a la presidencia, pero cuando conocí a Andrés Manuel López Obrador, me di cuenta, el tema de austeridad que él siempre nos habla en las mañaneras, el tema de no gastar el dinero, los recursos públicos, en temas tan superficiales. ¿Tú coordinabas la campaña de José Antonio Mita en Jalisco? Sí, hasta el dos mil dieciocho cuando conocí, el día que conocí a Andrés, ese día yo platiqué con él, una gran plática, ahorita te voy a platicar de qué, pero bueno, te voy a decir qué vi yo, yo vi que con el candidato del PRI llegaban camionetones espectaculares, suburban del año, negras, había tres, mega blindadas, y que aparte los medios de comunicación del Estado, todos presentes con José Antonio Mita, eso yo lo vi, entonces yo veía un presidente, yo no veía un candidato. Cuando conocí a Andrés Manuel López Obrador en el Hotel Victoria, te voy a decir lo que me tocó vivir, casi me quebra la voz. Yo estaba en una mesa alterna, desayunando con mi hermano y Juan Carlos Gutiérrez, Entonces, Andrés Manuel estaba con un señor empresario que era de su gabinete, Romo, creo que es Romo, Alfonso Romo, pero yo veía como los que estaban hospedados en el Hotel Victoria, que estaba en López Mateos y Lázaro Cárdenas, dos cuadras ahí, llegaban con su celular. Entonces yo volteé y lo veía, y no había un tema de... O sea, tú ya lo ubicabas porque sabías que era el candidato de Morena, pero nunca lo habías conocido. Nunca lo había conocido, me hubiera encantado conocerlo hace toda mi vida. Entonces, Andrés Manuel, yo veía como él se paraba, y la gente con sus celulares, no había una cámara, Juncal, el presidente de la República, Andrés Manuel, siempre ha sido austero, no traía una cámara, un fotógrafo, ¿no? Como de repente algunos políticos pueden tener su fotógrafo para hacer las mejores fotos para sus redes sociales. No, Andrés Manuel, no. Traían los celulares de la gente, se tomaban la foto. Entonces en una yo me paro y le dije, yo se la tomo, le tomo una foto. Y ahí conocí a Andrés Manuel. Volteo, me sonríe, y yo también, yo ahí lo admiré mucho. Esos actos de sencillez, de no utilizar el recurso público. Finalmente él era oposición de muchos años, había trabajado, yo he escuchado hablar de él, pero no tenía el placer. Pasan dos segundos, entonces él se siente en una mesa y yo llego, hola, ¿cómo estás? Y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, me llamo Claudia Delgadillo, ta, 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 estoy en tal partido. Y me dice, vente, ayúdanos. Igual que tú, yo estuve en ese partido, en el PRI, ¿no? Y fue una decisión que tomé con mi primera esposa. Y cuando renuncio al PRI, pues voy y entrego mi renuncia a Palacio Nacional. Y cuando regresé a Tabasco, tuve mucha persecución porque a mis hijos no les daban la matrícula en la escuela. Ahora mi hijo Ernesto, el pequeño, ya tiene todo. Mis hijos grandes sufrieron conmigo. No, 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 ya sabes. Entonces yo estoy lista. Esa fue una gran plática que puedo presumirla con todo mi corazón. ¿Cuándo saliste del PRI te humillaron? ¿A ti, Claudia? Sí, claro, hubo mucha humillación por parte de los dirigentes de quien gobernaba en ese tiempo desde los espacios, desde el PRI, desde el presidente, todos. El candidato del PRI, sí, claro, fue un tema terrible porque también hay que decirlo, las mujeres seguimos siendo y padeciendo el que nos sigan violentando. Hemos hecho muchas leyes para que no nos violenten, hemos hecho todo, pero ¿sabes qué, Jucal? Todavía falta para que esto se realice, por eso no nos debemos de dejar. En los mismos chats donde tu servidora, si yo mando una fotografía en beneficio de toda la gente que está en ese chat para que sepan lo que estamos haciendo como diputados, o sea, no más de cinco hombres empiezan a criticar el que subió una foto, el que, o sea, sigue siendo un tema terrible, pero ¿sabes qué, Jucal? No por eso nos vamos a detener. Morena y el presidente de la República es mucho más grande de lo que esa gente que tiene, no tiene sensibilidad o pueden inventar o estar, y sobre todo aquí en Jalisco, que puedan inventar cosas en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de quienes estamos en esta cuarta transformación. Lo que ha hecho el presidente es mucho más allá, va mucho más allá y beneficia a miles y no a esos dos, tres, cinco gentes que siguen criticando. ¡Gracias!